Bueno, daros las gracias por aguantar hasta una hora tan tarde y vamos a ver un poquito pues esto de dónde está Wally, tema de los in-sea catcher, me presento muy rápido, soy Pedro, me conocen como Sauron y bueno pues trabajo en CSCube, ya lo han comentado. Vamos a ver una introducción que voy a intentar hacer en tiempo relámpago, simplemente pues hablando un poquito de lo que sería pues un in-sea, esto es una definición que la encontramos dentro de lo que es la Wikipedia y creo que no es nuevo, esto simplemente pues es un cacharrito, algo que podemos colocar, igual que hacemos exactamente en las wifis, pues podemos coger y podemos colocar emulando lo que sería pues una celda de telefonía y podríamos técnicamente pues conseguir lo que son los in-sea. Tenemos protocolos como 3G, 4G, 5G que mitigan estos riesgos o dicen que los mitigan, que desde luego pues se requiere pues a lo mejor ataques muy muy sofisticados y bueno pues venimos un poco pues para desmitificar un poquito todo esto. Los tipos, simplemente pues tendríamos el pasivo, es simplemente lo que sería la escucha, yo para mí por ejemplo esto es una cosa que considero completamente legal, es decir, si nosotros, si digamos dentro de las ondas se están circulando pues una serie de información, ¿por qué no voy a coger? Voy a decodificar eso y me voy a enterar. Y tenemos también el activo donde nosotros lo que hacemos es emisión. Cuando nos ponemos a emitir, como es lógico, es decir, creamos pues lo que sería un fake BTS, simplemente lo que es una estación falsa de telefonía y contarme si vuestro móvil pues distingue de lo que sería la estación de origen real o la estación que nosotros le estamos presentando. Para esto pues como es lógico, conforme os he comentado antes, los nuevos protocolos pues digamos que requieren pues de lo que sería pues autenticación por parte de lo que sería pues el terminal, el dispositivo móvil que tengamos, la celda, se identifican entre ellos, se pelean y ahí técnicamente no ha pasado nada. De hecho, cacharritos de estos pues supongo que no habréis visto nunca, sin embargo pues sí que los hay, no entre comillas pues tampoco tan espectaculares, pero sí que los podemos encontrar y de hecho pues aquí en Kinépolis hemos encontrado en algún tipo de evento pues cochecitos por ahí con fibra de vidrio, con cuatro antenitas, dentro del parking, ahí aparcados en frente, bueno, un poquito de todo esto. De la SIM voy a hablar muy rápido, simplemente implementa una master file, ¿vale? Y nos implementa ahí abajo guardado lo que sería pues un código que denominamos INSI. Esto simplemente es el internacional, el mobile subscriber identity y es un numerito de 15 dígitos, lo que sería el equivalente a nuestra cédula de identidad, sea nuestro DNI, nuestro pasaporte o lo que sea. Esto es un código único y el dispositivo pues como es lógico lo almacena, lo envía de forma segura a lo que sería la red pues para identificarlo. Esto básicamente está compuesto por tres partes, lo que sería pues por una parte el mobile country code, tendríamos el mobile network code y concretamente ya el operador asigna lo que sería pues el mobile subscriber, el identification number y lo podemos perfectamente, pues por ejemplo con comandos AT lo podríamos consultar sin mayor problema. Básicamente este es el resumen de lo que os acabo de contar y bueno, quería explicar un poco lo que son el tema de las conexiones pero se me iría bastante tiempo, luego las transparencias, las slides van a estar colgadas con lo cual podemos coger y podemos, lo podemos mover. Esto básicamente lo que sería nuestro móvil en una conexión inicial, lo que vamos a recibir en el dispositivo móvil es un código temporal de identidad, lo que conocemos como un TINSI. Lo vamos a coger, lo vamos a utilizar y esto se genera simplemente mientras es inicializado. Por tanto, el INSI original, digamos entre comillas, que no se transmite, que solamente se genera, se utiliza para la identificación y luego pues detrás tenemos HLR, VLR y ya funcionaría pues todo. Para que no sea obtenido, pues por ejemplo, solamente el INSI se utilizaría pues a lo mejor cuando el TINSI, lo que sería pues este número temporal no está disponible, etcétera, etcétera. Una serie de fallos pues que van saliendo, tenemos también por ejemplo lo que sería pues otros cacharritos como el MSC y básicamente pues aquí podemos encontrar lo que sería el móvil, las estaciones base, todo lo que está por detrás y a veces por ejemplo pues con los fallos pues que a lo mejor esto digamos es para GSM, pero luego a lo mejor nos encontramos por ejemplo en redes de lo más actual, pues cositas como que hacemos una serie de consultas por allí y misteriosamente nos devuelve lo que sería pues el INSI asociado a un terminal, con lo cual sabemos digamos de alguna forma podríamos coger y podríamos hacer pues algún tipo de consultas repetitivas, ir cuadriculando por ejemplo ciertos sitios, etcétera, etcétera. Bueno pues estos son dispositivos que son pues gracias a una de las personas que está aquí presentes, que nos trae de los catálogos de otra serie de congresos, etcétera, etcétera. Tenemos pues a Piraña que no es el de Verano Azul, una serie muy famosa que se hacía aquí en España. Tenemos Sprinter, tenemos este que es el que sale por internet, vaya de los cacharros y como esto es una cosa vamos de alto secreto pues no nos las enseñan, no nos abre las puertas de las furgonetas pues para que los veamos. Por tanto pues cuál, entre comillas, cuál fue la idea. Pues un INSI mediante lo que es un dispositivo de radio, un SDR normal y corriente y como aquel que dice pues un low cost. Poder coger y poder investigar un poquito pues todo este tipo de comunicaciones sin más. Hay uno de los proyectos que me gustaría que le echarais un vistazo. Bueno, este hombre pues dice bueno pues vamos a hacer un INSI catcher con lo que es el SDR, un cacharrito que aquí en la zona euro, esto viene a estar en torno a 8 o 15 euros, es decir cualquiera se lo puede permitir sin mayor problema y que es un simple SDR. Pues este hombre coge y dice mira, te coge mi software, lo descarga de G-Hub, configura cuatro cositas, empiezan a salirte cosas de estas y empiezas a ver lo que son los INSI, las celdas, los TINSI, etcétera, etcétera. De hecho, lo que sería el setup, a mí pues simplemente me ponen por ahí una serie de instrucciones que establemos cuatro dependencias en Python, simplemente que podemos coger y podemos añadir lo que sería pues un repositorio y poco más que una date y que establemos el GRGSM, con lo cual esto debería funcionar. La realidad de todo esto es que por detrás, por ejemplo, con algún tipo de sistema, pues hay que hacer eso, hay que hacer esto, hay que hacer eso, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer eso y que no te falle ninguna dependencia, que no te dé ningún make, ningún error, etcétera, etcétera. Pero bueno, se supone que lo tendríamos pues simplemente listo para poder coger y para poder utilizar. Bueno, esta demo y por darle pues un poquito también tiempo al compañero, esto lo puede probar cualquiera, si seguís los pasos, bien los que dice él y alguno tiene suerte y funciona, bien los que yo os pongo aquí en las transparencias y funciona, pues esto simplemente deberíamos de coger, deberíamos de irnos ahí, deberíamos de seleccionar pues una de las frecuencias donde están emitiendo, donde podemos coger y donde podemos, tendríamos a lo mejor un downlink en 925,6 MHz y directamente incluso con WorldSarc, nosotros podremos coger y podremos analizar todo lo que son los paquetes, veríamos por ejemplo, le podemos poner, podemos dirigirnos pues a uno de los filtros como el gsm-a.lag, ¿vale? para lo que sería pues el location area code, etcétera, etcétera. Podemos coger y podemos hacer mucho. Os iba a hacer una demo, pero ya os digo que por diferencia pues no la voy a hacer. Voy a explicar los problemas. Cuando nosotros, por ejemplo, con uno de estos, queremos coger y queremos monitorizar imaginaros pues una manifestación, imaginaros un evento de este tipo, como hemos hecho al mediodía, imaginaros esa mañana por ejemplo cuando estábamos por ahí sentados y queremos monitorizar las cosas, esto única y exclusivamente me serviría para una frecuencia. Tenemos otro problema que es el hopping dentro de los canales, vamos a suponer, conocemos perfectamente todo lo que es los canales por ejemplo de wifi y aquí nos ocurre exactamente igual, no, lo peor, lo siguiente. Con lo cual no podemos estar pendientes con uno solamente y bueno, pues aunque podríamos coger y aunque podríamos hacer ciertas cosas por ejemplo como estas que pongo, al final resulta que son digamos un poquito de problemas. Para solucionar todo esto, pues ¿qué es lo que se ha hecho? Pues simplemente lo que sería pues un Insight Catcher de uso muy muy fácil donde tendríamos la forma pues tanto pasiva como activa, no con este tipo de cacharros, sino que para eso utilizamos lo que son las etus, utilizamos, se puede, bueno, entre comillas, se podría coger y hacer con un hackrf. Yo particularmente nunca lo he hecho, lo he hecho con el Blaze y bueno, pues puede funcionar como Yammer, tiene su base de datos, se puede controlar en remoto, bajo costo, muy fácil de utilizar y alguna cosa pues como podría ser eso que coges, te lo dejas por ahí arriba puesto y no hay mayor problema. Y básicamente pues es un poquito lo que quiero que podamos ver. Bueno, esto, yo lo que voy a coger y lo que voy a hacer, pues, me lo veo. El password es password, no os lo hagáis. Bueno, y aquí pues me aparece una pantallita, pues todo preparado para comenzar. Le apretamos a comenzar, me dice pues que no encuentra, por ejemplo, ningún tipo de dispositivo. Podríamos coger, podríamos pincharlo. Bueno, este, bueno, voy a hacer la coña, ya que me lo han dejado. Hay gente que piensa que lo importante es la antena, ¿vale? La antena no es importante, de hecho, pues, por ejemplo, para este tipo de frecuencias con una antenita, fijaros en el móvil, ¿vale? Lo que lleváis, imaginaros un móvil de estos que utilizábamos hace 20 años, ¿vale? Eso sí, que queda muy molón. Cuando llegamos, lo pinchamos, estamos por ahí en un sitio y decimos, venga, vamos a escanear medio mundo. Bueno, ya aprovecho y lo dejo aquí, ¿vale? Pero ya os digo, de hecho, no es, ¿vale? No es la antena adecuada. Esto, como lo tengo en una máquina virtual, voy simplemente, pues, a conectarlo y refresco. Bueno, él automáticamente, pues, reconoce uno, dos, tres, todo lo que yo empiece a coger y empiece a pincharle. No tiene, no tiene mayor problema. Los detalles, pues, cada uno lo reconoce, como si le pinchamos el blade, como si le pinchamos, ¿qué os voy a decir? Es decir, cualquier tipo de cacharro, como es lógico, lo suyo sería, pues, poder emitir. Lo que pasa, pues, que no quiero tampoco meter en un follón a la gente de la organización de Mundo Hacker. Una vez que lo tengo, pues, esto es fácil, a ver, ¿qué debería de coger? ¿Cuáles serían los pasos lógicos que debo de coger y qué debo de dar? Pues, lo suyo sería localizar lo que son las estaciones básicas, las originales. Y aquí, pues, simplemente yo la aprieto, esto empieza a escanear, tarda. También os digo que no sé, bueno, aquí abajo no hay mucha cobertura. Aquí me pide compartir, bueno, ha detectado dos, ¿vale? Ha detectado dos. La conexión en internet, pues, la tengo. Si os habéis dado cuenta, había algunos ratos por ahí que había conexión 2G también. Pues, ha detectado lo que es esta celda, que está ahí. Bueno, nosotros estamos justo aquí, que somos los malos. Esta celda que tenemos aquí. Esta otra que geolocaliza aquí. Y donde yo tengo, pues, todos y cada uno de los detalles. Imaginaos, por ejemplo, aquí la primera. Perdón, se me abre, ¿cómo es un pop-up? Se me abre en otra. Pero, bueno, simplemente, pues, para que nos hagamos una idea, con los códigos correspondientes, pues, que me lo va localizando y ya está. Y poquito, poquito más. A mí, ¿qué me interesa? Pues, coger y saber la gente que realmente está, digamos, de alguna forma, utilizando eso. Y esto es tan sumamente sencillo, como venirte y decir, venga, vamos, o no sé, a este operador. Voy a apretarle a escanear. Le aprieto a escanear. Esto está escaneando. Si quiero otra, bueno, ahí tengo, como es lógico, pues, tengo todo lo que va escaneando. Ahora, me cojo el otro SDR, lo pincho, de estos baratos. O sea, para coger, imaginaros que nos aparecen 10 estaciones base. Bueno, pues, cogemos un hub. No, perdón, si fuera cerveza, sí. Bueno, pues, imaginaros que tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos 10 estaciones base a las cuales quiero coger y quiero escanear. Yo, simplemente, me cojo un hub USB, las pincho, pincho 10 cacharritos de este tipo y, sin problema, le voy apretando en lo que sería, pues, el cacharrito y yo, pues, eso, lo voy cogiendo y lo voy dejando ahí, ¿vale? Voy a apretar aquí, a que pare. ¿Cuál es lo siguiente que nos interesa? Pues, como yo creo, lo que nos interesa, como todo esto lo va registrando, lo que nos interesaría sería ver, en concreto, pues, todos y cada uno de los INSI. Aquí le voy a apretar para que nadie seamos que, ¿vale? Aleatoriamente. A las 10.55. A ver, creo que nadie se va a ver reconocido ahí, salvo que cualquiera supiera, ¿vale? Lo que sea, lo que sea. ¿Dónde estábamos enganchados? Pues, estábamos enganchados, pues, con este Tiny Stamp, estábamos enganchados, pues, con este INSI, con este TINSI 1, TINSI 2, pues, dentro de España, pues, en Orange, con el 2.14, con el 3, con el LAC, el número de identificador de lo que sería la celda y, bueno, pues, por aquí ha habido... Esta mañana es curioso porque no sé si ha sido, no sé, que Antonio ha invitado aquí a gente extranjera, pero han empezado a salir, pues, gente, gente por ahí de, gente, digamos, de la Unión Europea y gente, pues, de vecinos de más abajo, ¿vale? Bueno, para hacernos una idea, pues, esto sería la parte, digamos, de alguna forma de, vamos a llamarle de 2G, GSM, estándar, norma y corriente. Ahora viene la otra parte donde nosotros, pues, tenemos una serie de consultas a lo que serían, pues, por ejemplo, los números del HLR. ¿Qué es un HLR? Técnicamente se supone que este es el home, lo que es un register. Técnicamente lo hubiera explicado antes, pero, bueno, podemos coger y los podemos consultar. De hecho, hay servidores que nos permiten coger y nos permiten consultar de forma completamente gratuita lo que sería por un número de teléfono. Si hay algún voluntario que quiera darme su número de teléfono, voluntario, voluntaria mejor, no hay ninguna. Me voy a inventar entonces uno, pues, yo qué sé, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Yo aquí simplemente lo único que voy a hacer, voy a mandar una consulta para que veamos qué es lo que nos devuelve y esa consulta, pues, vete a saber yo qué sé, de quién sea el número. O sea, esto, a ver, si los servidores están de forma pública, pues, tú vas y los consultas, ¿no? Y si no, que te lo cierren. Y, bueno, ojo, que es legal consultar. Es decir, yo aquí no me he ido en ningún momento a inyectar, ¿vale? Y si lo hubiera hecho, no os lo iba a decir. Total, aquí simplemente, pues, me dice, pues, que es de España, me dice lo que sería, pues, el número. Que ha consultado de 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la consulta y mirar una cosa, como me dice, pues, una restricción, y esto es muy bueno, porque ha empezado a ponerse, digamos, los operadores han empezado a ponerse las pilas. Ya no sueltan los INSI como lo soltaban antes. Ya no sueltan, fijaros, justo, pues, un poquito más debajo, lo que serían los SMSCs, lo que son los centros. Ya no lo sueltan como antes, porque ha habido, bueno, ha habido, no es que haya habido, sino que podría haber problema, digamos, de alguna forma con esto. Y nosotros, por ejemplo, mapeando diferentes regiones, podemos sacar números de, pues, ¿qué voy a decir yo? Del Wallapop, del tal y del cual, porque del Tinder no nos lo van a dar. Y podríamos coger y podríamos sacar esos números y decir, a ver, es gente en Madrid. Y estos son los servidores que van a coger y van a entender. Pero, tiene una doble lectura. Habréis visto que yo tenía, pues, aquí un número. Yo lo que voy a hacer, como no sé, esto siempre suelo hacérselo, Carlos, quiero que hagas una cosa. Como todos los años damos la chala juntos. Carlos Barbero. Y ahora sí que os voy a pedir, por favor, sí que os voy a pedir, sí que os voy a pedir, ¿sería posible congelar la pantalla para que no se viera el número que vamos a introducir? ¿Sería posible? Bueno, Carlos, preséntate. No se ve, si la podéis sacar fuera, por tu número de teléfono, para ver dónde estás. Es público, peor. Hay mucha gente. Ponlo, ponlo. No, si él sabe que... ¿Ponemos ese? No, espera. Espera, ya estamos seleccionando... Vale, ya estamos seleccionando un número de teléfono, pero es que como se ve muy en pequeño... Vamos a seleccionar aquí... Creo que es este, ¿no? Así nos vamos a... A ver, esto no se libra a nadie, ¿vale? Ostras, pero se va a ver. Es, seguro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Nos van a dar paso. Acabamos de escribir un número de teléfono, ¿vale? No es el suyo, no es el mío. Es el del hacker más guapo de todo el panorama español. Si dais paso a la pantalla, le voy a apretar rápido para que no se vea. El de Lorenzo, pero es que no estaba hoy. Hostia, pues... Vale. Bueno, a ver, ya está. Creo que no se ha visto y si no luego, como esta gente son unos artistas de la edición de vídeo, pues simplemente tienen que ponerle por ahí, pues vamos, de esto que hacen, ¿no? Bueno, pues mirad, simplemente pues lo que estamos cogiendo y lo que estamos viendo arriba sería pues el MSC, estamos viendo lo que es el INSI, que le corresponde en un momento determinado, estamos viendo los datos, claro, esto lo hemos hecho contra un servidor privado, ¿vale? Bueno, privado, que nos han dejado por ahí. Y finalmente, pues esto, mapeando, pues nos podría decir que este hombre se encuentra ahí. No nos dice exactamente dónde, pero entonces, mediante técnicas de triangulación y todas las cosas, nosotros ya decimos a ver si está en Madrid, pues vamos a mirar si está en tal sitio, si está en el otro, si está en el otro o donde sea. Y, bueno, pues nos podemos imaginar, aquí esto lo tengo, pues si es caso, ¿no? Ahí va, no lo he quitado, solamente he cogido y le he quitado el color. Bueno, si le diera ahí, imaginaros que tenemos un INSI o lo que sea, ¿vale? O tenemos conocido un móvil, conocido el INSI, yo lo tuviera en vigilancia. Por ejemplo, yo me voy con esto, me voy al aeropuerto de Barajas y veo cuándo se va, cuándo vuelve a España y empiezo a hacerle, pues por ejemplo, un raseo. Y además, si yo se me ocurriese estos con Yate, ¿vale? Lo que se puede ver, pues, ¿qué es lo que hace? Que automáticamente esto me clona, si yo tuviese uno de los que inyecta, pues automáticamente, pues coge y me clona la celda que yo había escaneado. ¿Para qué? Pues para que si estuviese con todo, se activa el Yammer, me lo relaja y tu móvil, pues como, entre comillas, digamos, que es un terminal, que sí, es un smartphone, última generación, súper listo, pero sigue funcionando con downgrade, con lo cual es un terminal un poco tonto. Pues, básicamente, esto es lo que quería simplemente transmitiros, muy rápido, disculpad por el poquito tiempo, pero cualquier pregunta que tuvierais o lo que sea, si os parece como nos vamos a quedar aquí hasta el final, pues me lo hacéis después y le damos paso al compañero, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.